A ver, ¿cómo tenemos André pedimos? Bueno, cuatro emociones. ¿Cuatro? ¿Vieron? ¿Tres? ¿Dos? ¿Por eso, eh? Haciendo así. ¡Eso sí, sí, sí! ¡Qué graciosa! Bueno, ahí sí, de los tres que se dividen. ¡Qué graciosa! ¿Entendés? No, yo quiero derivado de la naranja. ¿Tú echas tres ahí y nosotros tres acá? ¿O tres así? ¿Lo mismo, como quieran? ¿Qué sé yo? No sé. No, no, yo quiero así. Y así. Nosotras tres. Nosotras tres. Nosotras tres. Y ustedes tres. Es una pavada igual. Es una pavada. Digno del profesor responsable. Yo voy a manotear de todos lados. No, no, no. O sea, dos, tres, cuatro. Marcamos cuatro. Cuatro, ¿cómo son? ¿Y qué dije yo? Cinco, los odios. Yo digo cuatro. ¿Te di cuatro y de última? ¿Te di cuatro y de última? Chay, si vienen los chicos de la fechada. No, no, no. Mirá los cuatro y de última. Son tres. Es que se pide a la otra vez y se sienten allá. ¿Cuál es horrible? Estamos durmiendo. ¿Cuál es? Sí, horrible, horrible. ¿Yo por qué te pensás que me senté de espalda? Yo no me di cuenta. Si no me hubiera gustado. Es un velatorio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La cruz, la cruz, la cruz. Me puse la vacuna. Bueno, voy a pedir cuatro. A vos, sí, cuatro. Con qué graciosa. Mirá, cuando llegue mi promo te regalo una empanada. No. Más, más, más. Están fácil los de vendar. Con dos por cienes de edición de empanada. Te saco una foto con Slash. No, espera ahí, los como quiero. Bueno, dale, le decía. Bueno, te perdono. No, te perdono. No, lo estás pensando, comía carbura. No dije que estaba. Claro. Me duele la cabeza. Y lo encontraste al lado. Ah, ¿qué es? Tengo en el hostel. No, no lo vi nunca más. Tengo una ya en el hostel. Es el efecto de que hayas un hotel. Yo tengo jarabe. Sí. Pero ¿el tiene uprofeno o el jarabe? Mañana la vez. Yo tengo uprofeno. Yo me olvidé toda la medicina blanca. Está vencida, seguramente. No, no. No, si está vencida, está en la maceta. Yo también me voy a comer. ¿Cómo era? Pensala. Pensala, dale. ¿Cómo era lo que te pones? Con C, con C, con C. Capricí, me sale. Paprica. No, terminaba en D. Ah, como en C. ¿Qué? ¿Carari? ¿Cupiri? Cupiri. ¿Cupiri? ¿Capuri? ¿Capuri? Cupiri. ¿Capiri? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ali, ¿cómo era? Ali, ¿cómo era? Ali, ¿cómo era?